¿Cómo se va a hablar con uno de los posibles candidatos a legislador? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Germán, ¿cómo estás? No, no, no es así. ¿No? ¿Por qué no? No, porque soy simplemente un militante de la política, un colaborador del intendente Mariano Campero, y estamos abocados, nuestro grupo político, a trabajar. Una vez que Mariano ya tenga decidido ser nuevamente candidato a intendente de la ciudad de Yarabuena, apoyarlo para que sea reelecto, y trabajando también, una vez que ya se ha decidido este espacio político, para que nuestra candidata Silvia Elías de Pérez sea la nueva gobernadora de Tucumán a partir del 10 de junio. ¿Pero no está definido todo lo de la reelección de Campero? Lo está analizando, yo creo que es una posibilidad cierta, pero todavía no del todo. ¿La versión era que vos ibas como candidato a legislador por el oeste? No, no, no. ¿No? No. ¿No o no está todavía? No, no. Yo creo que no. Ajá. Porque decían que te habían propuesto a vos y que Curel era como candidato a legislador, a diputado nacional. No, igualmente, para mí lo importante, como le decía Germán, es los cargos ejecutivos, nosotros estamos acá para colaborar, para trabajar. Me toca tener el honor de poder trabajar en la gestión de Mariano Campero y hacer lo mejor posible día a día, que es lo que hemos venido haciendo hace 3 años, 5 meses, para que Yerabuena hoy esté mucho mejor de lo que estaba cuando asumimos. En el mismo caso de la fórmula de gobernador y vice, mi tarea y nuestra tarea de nosotros es trabajar para que Silvia Elías sea la gobernadora de la provincia. En cuanto a los concejales, ¿van a armar acopio propio? ¿Qué van a hacer? Bueno, como bien decía Silvia, la estrategia se está trazando, se está dilucidando en estos días y una vez que esté, diríamos, resuelto por los principales dirigentes de nuestro espacio, ahí podremos dar una respuesta de si van a ser una lista, poca lista o muchas listas, como fueron en elecciones anteriores. Ahora, ¿cuáles son los hechos más importantes del Campero en Yerabuena? Principalmente el canal San Luis y el canal Solano Vera, tenían una parálisis de esas obras tan importantes, de más de 2 años cuando asumimos, se hicieron las gestiones correspondientes en Buenos Aires, y prácticamente las tenemos terminadas, falta la conexión entre la avenida Conquí y la avenida Solano Vera, y eso va a permitir que más de 60.000 tucumanos no sufran las inundaciones, ya que, bueno, se hizo esta obra, la obra hidráulica más importante de la historia de Yerabuena. Otra obra importantísima de esta gestión municipal, que vale decir que ha hecho muchísimo esfuerzo con pocos recursos, hay municipios de la provincia de Tucumán, que si uno hace el análisis per cápita, reciben muchísimo más dinero, hasta el triple de dinero que el que recibe Yerabuena, por parte del gobierno provincial, nosotros estamos adheridos a la coparticipación provincial, entonces se ha realizado un esfuerzo enorme. Y te decía que otra de las grandes obras que se ha realizado es en el barrio San Expedito, el barrio más postergado de nuestro municipio, en el cual se ha hecho obra de infraestructura muy importante, como ser desagüe pluvial, desagüe cloacal, red de gas natural. Fue el primer barrio de Yerabuena, no el único, pero el primer barrio en tener iluminación LED, se ha pavimentado la entrada, se ha adoquinado sus calles internas, y la verdad que la calidad de vida de las personas que viven en ese barrio ha mejorado enormemente. Ahora, si miramos Yerabuena, ¿cuál es el déficit que a juicio de ustedes hay hasta el momento? En mi opinión, uno de los grandes déficits de las faltas que hay en Yerabuena es el tema del agua potable y también de líquidos cloacales que se escurren por numerosas calles de la ciudad. El Intendente se ha reunido en numerosas oportunidades con los representantes de la SAT, de la Sociedad de Agua del Tucumán. Han prometido respuestas, pero han sido absolutamente escasas las respuestas. Y por lo tanto, desde el municipio hemos tenido que salir a arreglar muchas de esas pérdidas porque además cuando la SAT arregla esas pérdidas, después deje el agujero en el pavimento. Es decir, que no solo es arreglar lo que no hace la SAT, sino después reparar las calles que dejan rotas. Creo que esa es una de las deudas. Inclusive, estaba el compromiso de que vaya para nuestro municipio, para Yerabuena, un camión desobstructor, y todavía el camión desobstructor no ha venido. Así que, bueno, esperamos que en estos últimos meses, a ver si llega finalmente el camión prometido para nuestro municipio, para que podamos trabajar mejor el tema del descubrimiento de las aguas. ¿Y en lo institucional usted sabe que se traumática la situación del Consejo Deliberante? Nosotros hemos tenido una buena relación con el Consejo Deliberante en el año 2016. Después hubo reacomodamientos en el año 2017. Fue un año difícil. También vale recordar que era un año electoral, donde acá en el municipio de Yerabuena al espacio político Cambiemos le fue muy bien, donde sacamos un 15% de ventaja. Y luego, en el 2018, a fines de año, recordemos que no le permitían, con distintas excusas, asumir al concejal Rodolfo Aranda. Pudo asumir el concejal Aranda. Se normalizó el funcionamiento del Consejo Deliberante con sus 10 miembros. Y este año que pasó, 2018, ha sido un año de trabajo fructífero, en conjunto de tanto el Poder Ejecutivo Municipal, en conjunto con el Consejo Deliberante, siempre manteniendo cada uno su identidad política y sus diferencias. Pero en nuestra consideración ha sido, tanto un año del Consejo Deliberante como del Departamento Ejecutivo Municipal, muy fructífero y de buena relación. Y esa buena relación, ¿dabas por el momento la impresión que ya se chocaba totalmente? Y ha sido un año difícil el 2017. Como vos bien dices, ha habido roces. Nunca, diríamos, quedó claro por qué no le permitían asumir en su legítimo derecho al concejal Rodolfo Aranda. Pero bueno, gracias a Dios hubo un cambio en la mirada. Se privilegió lo institucional. Y bueno, en los últimos días de... Justamente en el 2017 ya asumió el Consejo de la Aranda. Y ahí quedó normalizado con los 10 miembros del cuerpo. Para terminar. Entonces, ¿no está definido que Campero va a la relación? No está definido. Es una posibilidad cierta, no está definido. ¿No sueña Campero servicio gobernador? No sueña servicio gobernador. Gracias. A usted. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias.